¿Por qué me puse la parte de él? ¿Ah? ¿Por qué están riendo? Que por gustoso está David, ¿cómo está? Por todo la carne de bolo. ¡Uy, chico! Toda la carne de bolo. Por la rova de arroz. ¿Me dice? Por gusto. ¿Y el cerebro, por otra, cómo está? Por gustoso. ¿Es verdad David? ¿Por qué no te comiste el arroz? No, bebé. ¿No te gusta? Aquí te están haciendo leña. Aquí te tengo mucha hambre, ¿no? Mira vos. ¿Cómo vas a hacer el chuncho? ¿Cómo vas a hacer el chuncho? ¿Cómo vas a hacer el chuncho? Ahí te buscan un balde. ¿Qué vas con él? La cubeta me andaba la carne. Escucha, yo era la dulce. Es que la bici me ha hecho reír. Mejor de arrolar. Mejor de arrolar. Sí, una lámina de estas. Ya se te quería ir a ayudar. Sí. Así está la puerta. Para darla. Y encima la lámina. Y ahí hay chavo. Ahí le ponen tostallito. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Conchino. ¿Vale? se llama hospital el salvador ya no hay consuma se llenó varón cabo bien ya lo que lleva todavía no me voy a llevar un plato porfirio voy a ir yo no sé yo la mía y la tengo antes de que pero sí que eso no cuesta hacerlo no cuesta picar tomate no cuesta sancochar frijoles no cuesta dar una carne que dice usted no no le enseñaron vive solo mi hermano mi hermano mi cuñado de mi hermana murió mi hermana este estaba bonito este que estaba aquí aquel mira aquel está bien gordito aquel chiquito ahí le sale un plato bien cargado ahí en el tepillo venden caballito si te están haciendo leña las patas te vamos a dar por favor no no perdón no 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 pe люди me me le